El informe del que les voy a hablar ahora lo vamos a poner en portada, se llama la comida insana en la República Dominicana. Es como si fuera una alerta, ahí lo tienen ustedes, la comida insana en República Dominicana. Celeste Solano es economista y dirige una entidad que se llama Justicia Alimentaria. Y yo agradezco muchísimo que haya venido para alentar a la gente a que se lea este informe y para que se acerque. ¿Qué vamos a encontrar en este informe? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Celeste, muy buenos días. Muy buenos días, Edi Feble. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, los principales hallazgos del informe, del estudio que se hizo sobre la alimentación insana en la República Dominicana son alarmantes. Y el primer dato que arroja el estudio es que el 20% de las muertes en el país son a causa de una alimentación insana. Eso nos lleva a la reflexión y, por ejemplo, si hacemos una comparación con las muertes que ocurren por accidente de tránsito, por cada muerte de accidente de tránsito que ocurre en el país, seis muertes ocurren a causa de una alimentación insana. Y si lo comparamos con las muertes por violencia, que es muy frecuente en nuestro país, por cada muerte que ocurre en hechos violentos, siete personas mueren a causa de una alimentación insana. Estamos hablando, ahí va el alcohol, por ejemplo. ¿Está incluido? Dentro de los factores de riesgo hay un listado, el primer gráfico que te encuentras en el estudio. Están todos los factores de riesgo por lo que se enferma la población, los dominicanos y las dominicanas. Y dentro de los seis principales factores de riesgo por lo que se enferma la población dominicana, cinco de ellos, la principal causa es la alimentación insana. Y eso nos lleva a una reflexión que la causa por la que mayormente nos estamos enfermando, los dominicanos y las dominicanas, son causas prevenibles. Sí, aquí habla, por ejemplo, de las enfermedades que causan presión alta. Las cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el país. Luego, en el segundo lugar, están las enfermedades vinculadas a los riesgos alimentarios. Tenemos obesidad. Obesidad, sobrepeso, diabetes, el tabaquismo, todo eso. Colesterol alto. Colesterol alto. Entonces, yo vi a alguien que dijo que el problema de la humanidad en la alimentación eran las grasas, el azúcar, los aceites. Los aceites, las grasas saturadas, las grasas trans que le dicen, todo el tema de los alimentos hiperindustrializados, que tienen una gran cantidad de azúcares añadidos, que no lo vemos y que no sabemos qué cantidad de azúcares están metidos en esos alimentos, y luego la sal, todo el contenido de sal, cuando la industria, para lograr la preservación por un largo tiempo de ciertos alimentos, añade una cantidad de sal y eso es lo que realmente afecta la salud de... Así que ya ustedes lo saben. O sea, básicamente mirando los aceites, las grasas, el azúcar y la sal, podemos estar pensando... Ahora hay un elemento importante, que no nos podemos confundir de que eso sea una decisión personal e individual. Es un tema de políticas públicas. Es un tema de que en nuestro país no tenemos ningún tipo de regulación que alerte el tipo de alimento que estamos consumiendo. La industria alimentaria ha invadido el mercado nacional sin ningún tipo de regulación, ni con el etiquetado, ni con una alerta de que sí puede ser una decisión individual, de que yo sabiendo lo que contiene el alimento, pues yo opté por consumirlo. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí hay gente que, yo lo he visto, el queso crudo que venden, le dicen que es queso de freír, la gente lo parte en pedacito y se lo come. La etiqueta no te alerta que ese queso bajo ninguna circunstancia te lo puede comer crudo. Claro. Porque las vacas pueden estar enfermas y ese es un alche que no fue procesado, no fue hervida, no fue nada. Entonces, ese tipo de detalles debería estar en el etiquetado. Por ejemplo, hay en algunos países que los tipos de alimentos hiperindustrializados con altos contenidos en sodio, sal y grasa, le ponen un semáforo para que usted sepa que a la hora de consumir está consumiendo un alimento que tiene ese determinado ingrediente y que le afecta a la salud. ¿Cuánto tiempo duraron para hacer este informe? Ese informe tiene una compilación de información desde el 2015, 2016 y 2017. La gente lo puede encontrar, está disponible en las redes sociales y lo pueden encontrar en la web www.comidaqueenferma.rd.com www.comidaqueenferma.rd.com Así lo pueden encontrar, es un material útil para todos. Bueno, pues, te agradezco muchísimo. Además de ustedes, de justicia... Es una alianza de organizaciones de diferentes sectores, donde hay organizaciones de consumidores y consumidores, está el observatorio, están las organizaciones campesinas, está el sector salud, con algunos gremios, como ADESA está, la plataforma por el derecho a la salud y el gremio de enfermería. Hoy solo era así como presentar la portada de este estudio. Yo espero que posteriormente pudiésemos, Celeste, estar conversando contigo para entrar un poco más. Incluso ellos están preparando un documental, algo ya con video y todo, para que lo compartamos aquí y que la gente pueda enterarse. Esto es fundamental para la vida de la gente. Gracias, Celeste, por venir aquí. Muchísimas gracias por habernos aquí. A decir la cosa como es. Así es. Vamos a ir a una pausa brevísima y regresamos de una vez. Gracias. Gracias.